República Dominicana es uno de los países ranqueados a nivel mundial donde, supuestamente, se da mejor servicio. Nuestra, una de las industrias más grandes de las industrias de servicio de aquí, de este país. Pero, yo siempre me he preguntado, pero, ¿a quién es que le dan buen servicio? Porque yo sí he tenido muy mala suerte. En los establecimientos de comida, en los establecimientos telefónicos, en cualquier sitio que yo me muevo. La mayoría de veces he pasado un mal servicio, o sea, he sido víctima de un mal servicio. Atendido por empleados que están aburridos, con una cara, no te sonríen. Pero, aún así, la República Dominicana sigue saliendo en los listados internacionales como uno de los países donde mejor servicio da. Yo quiero saber si es que esos listados lo hacen en una encuesta, después que bajan del ferry a los turistas cuando llegan a su país, o de los aviones que llegan de Punta Cana, le hacen la encuesta ahí, ¿cómo lo trataron en ese país? Guacanagarix. Tiene que ser la única forma. Guacanagarix a flor de piel. No, eso, precisamente eso. Esa evaluación es de los servicios turísticos, en los hoteles, en los ferries, inclusive en los hoteles, y desde el punto de vista de un extranjero. Porque te voy a decir algo a ti. Yo que he ido a muchos resorts. Cuando tú vas a un resort, inclusive, ¿sabes qué yo he descubierto y qué he hecho las últimas veces que he ido? Que voy en temporadas que son altas, donde no acostumbran a ir a los dominicanos, y a los hoteles que son un poquito más caros, pero que son para extranjeros, que tú ves poco dominicano metido ahí. Y ahí el servicio es premium. Oh, en temporada alta, cuando va mucho dominicano, es diferente. No, es un desastre. Primero, tú te das cuenta, hasta en el buffet. ¿Puedes decir? ¿El hotel? ¿De los hoteles? Sí. No, todo, todo. O sea, no es exclusividad. O sea, estamos hablando de que todas las líneas de hoteles, por ejemplo, tienen temporadas que saben que van los dominicanos. Que van los dominicanos. Inclusive, entonces, hasta el menú varía. Baja la calidad de la comida. Totalmente. Yo he ido a otros hoteles que no te acostumbran a ir latino, que son más caros, ¿verdad? Y tú ves el buffet, y tú encuentras langosta, encuentras camarones. Vete a los otros hoteles. Cuando están en temporada alta, que están todos los dominicanos, la doña, la que ellos quieren. Tú vas a encontrar camaroncitos y ya. Eso es lo más cercano al mar que tú vas a encontrar. Mucho queso, mucha carne, mucho cerdo, mucho, ¿me entiendes? Entonces, ya tú ves menos calidad en gastronómica, en lo que te ponen en el buffet. Uno. Lo otro es el tema del servicio. El servicio, cuando tú ves que están atendiendo a un extranjero. En cualquier parte. En cualquier parte. Un extranjero, tú lo ves que lo quieren hasta cargar. Hasta en un colmado. Sí. Hasta en un colmado de un barrio. Lo quieren cargar a un extranjero. Ahora, cuando tú eres dominicano, ¿qué vas? Tú dicen, espérese ahí. Coja fila. Haga su turno. Lo primero que te hacen es un boche. No hay forma. O sea, yo no he visto. O sea, yo no quiero ser extremista. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú vas a un negocio, un comercio, dominicano, y tú eres dominicano. Y así se quedan los haitianos, ¿eh? Lo más que tú tienes que... Tú vas... Mira cómo lo tratan. Si tú eres un tipo decente, espera tu turno. Te tratan robóticamente. Llegate. ¿Usted qué quiere? Tal cosa. Inclusive, son tan irrepetuosos con los dominicanos. Que yo he ido a lugares y te están atendiendo a ti. Y llega otra gente. Y empiezan a atender a esta gente nueva. Sí, eso es común. Porque ellos entienden, bueno, yo para eficientizar. Ya tú has pedido cinco cosas. Va a pedir más. Este nomás quiere una cosa. Espérate. Papá, y ya tienen otro y le cobran. Y tú parabas ahí. Inclusive, yo he ido a pagar, después que tengo la cosa que compré. Y el tipo, déjale cobrarme para dentro de otra gente. Ahora, cuando es al revés, cuando es un extranjero. Tú ves que se paran las aguas. Se abre el Mar Rojo. Y viene... ¡América! Viene la lambonería. ¡América! ¡Aití no! ¿Por aquí? No, Haití no. ¡Aití no! No, no. No, extranjero... ¡Aclara! ¡Aseguí! ¡Aseguí! No, porque hay dos categorías, extranjero y haitiano. No, pero hay que ser al contrario, porque inclusive el 80% de los operarios, de los trabajadores del servicio hoteleros son haitianos. Son haitianos. ¡Claro! Es que hablan 15.000 idiomas. Son haitianos. Dentro y fuera de la cadena hotelera. Cuando tú vas a un hotel, está full de haitianos, ¿verdad? Pero cuando tú vas a los alrededores, los negocios, los kioscos que te alquilan una sombrilla, que te alquilan una mesa, que te alquilan una silla de playa, son todos haitianos. Todos. Y va el dominicano y tú vas... Son tantos. Y ya. No te dejan de decir. Pero cuando ve un gringo, tú ves que se manda. Y cogen la sombrilla. O sea, tienen el mismo complejo que los dominicanos. Los mimitos. Mi hermano, los mimitos. Pero yo fui a alquilar... Yo estaba en una playa con mi esposa, Raquel, los niños. Y fuimos a alquilar dos sombrillas, dos méxicos. Y cuando voy, yo tuve que cargar. El tipo, mira, coge dos de ahí, de ahí son tantos. Y pasó una gringa. Ay, yo quiero una sombrilla. Y el tipo se mandó con sombrillas. A que la vas a hacer en la arena por él. Y yo, ¿qué? Y yo, mi hermano, ¿cómo tú estás cobrando a esa? No tanto, es lo mío, mi hermano. Pues mire, tenga su vaina. No alquilo nada. Si me encojoné, cogí pan de otro. Alquiláselo. Uy, yo alquilando cuatro vainas y la gringa una sola. Claro, y era una mujer. Y el tipo me soltó en banda y se mandó. Era una mujer, tenía que ayudarlo. Mi hermano, eso es lambonería. Aquel dominicano y el haitiano se le pegó eso. Porque no se le pega otra cosa a haitiano dominicano. Se le pegó esa vaina, el dominicano. La lambonería que tiene el dominicano. Entonces, esa eficiencia en el servicio la tiene el dominicano con los extranjeros buscando que le den su propina. Porque ese es otra. Porque el dominicano es malo de parte y parte. Aquí somos miseriosos con el tema de las propinas. Tacaño. Y lo que deben entender los dominicanos no es que uno es tacaño. Es que un gringo, por ejemplo, que está acostumbrado allá por ley a dar un 10% de lo que consume, te deja 10, 20 dólares sin problema. Para ellos eso es poco. Pero para un dominicano eso es mucho. Oh, pero ¿600 pesos? ¿10 dólares? ¿6, 6, 6, 6 pesos? Sí, una propinita. Una propina de 600 pesos. Pero que los gringos van... Para nosotros el diablazo. ¿Tú me entiendes? Entonces, es mucho. Porque tú eres dominicano, ¿sabes lo que hay? Tú le dejas 100, 200. Entonces, tipo, no. Estos dominicanos que son 200 pesos. Ahora el gringo me deja 50 dólares, 60. 20 dólares, 10. Entonces, esa preferencia quizá... Yo te la compraría a los negocios alternos. Por ejemplo, si tú vas a un hotel, si tú vas a un comercio, a un mall, los negocios que están por fuera, está bien. Prefieren a los gringos porque dejamos de hacer propinas. Coño, pero adentro. En el restaurante. Ok, vamos a salir... En el mall. Vamos a salir... Coge Pablo Mall para que tú veas. Vamos a la ciudad. Vamos a salir... No, en la ciudad, miren, en la ciudad, la experiencia positiva en los últimos años que yo he tenido es negocio donde los camareros, camareras son venezolanos. Los venezolanos. Los venezolanos son muy, son muy corteses. Tú lo que estás predispuesto al habladito hoy. Son muy corteses. No, el habladito. Los venezolanos son muy... Son muy corteses. Pero que es una forma de hablar. No es necesariamente que el venezolano o la venezolana, al igual que el colombiano y la colombiana, no ellos se han dicho una chulería, que ellos son tan amables. Que son educados. Son educados. Entonces, la forma de hablar, tú sientes que te están... No, yo no quiero que una jeva me diga mi amor. Cuando tú llegas, el dominicano te dice, Montro, ¿qué tú quieres? Pero yo no quiero que una jeva me diga mi amor. Entonces, viene una venezolana y te dice, Señor, ¿en qué le sirvo? Tú dices, miren la... Pero claro. No, Señor. Pero yo dices Señor a todo el mundo. Entonces, cuando te encojadas, dices, Señor, ¿qué usted quiere? Se tuve el tono. No, no, no. Entonces, imagínate tú, Maracayo, en un restaurante que vengo a una colombiana. Diga pues, ¿qué le sirvo? Ya tú te estás yendo. Ajá. Ajá. ¿Qué ha pasado, mi hermano? Se intenta no ir paraíso una vez. ¡Pam! Diga pues, ¿qué le sirvo? Entonces, tú vienes para arriba. Y Raquel mirándote ahí. Dígame pues, Namata. A cuarta del papacito. No, pero la verdad, la verdad es que con los ciudadanos venezolanos, cuando son camareros, camareras, son muy corteses. Y cuando tú manifiestas un disgusto y te preguntan, o sea, se saben, el protocolo lo manejan bien, ¿le gustó la comida? ¿Qué le pareció? ¿Alguna observación? Ta, 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 ta. Sí, pero lo estamos dañando. Eso es así. Lo estamos dañando. Lo estamos dañando. A mí no me ha tocado ese, a mí no me ha tocado esa mala suerte. La verdad. Fíjate que en Venezuela los camareros que mejor fama tienen a la hora de dar servicios son los dominicanos. O por lo menos antes, yo no sé, porque antes había una diáspora importante en Venezuela. En los ochentos. Se están dañando. Yo estoy diciendo, mírame, ahora tú vas en los semáforos. Yo estoy diciendo que siempre hay que ver dónde está el negocio. Yo voy, yo he ido, y en los semáforos hay algunas venezolanas vendiendo chocolate, pendejas así. Ellas saben que son tan buenas para el dominicano, te venden dos chocolates en 100 pesos. Eso es para que tú le ayudes. Eso es para no chapiar. Wow. Eso es para no chapiar. Ellas van ahí. Entonces lo lindo es que tú estás en el semáforo y ellas no te enseñan el chocolate, ellas van al cristal. Y tú la miras y ya, obligado, no, obligado. Tú tienes que bajar el vidrio obligado para decirle que no. Y tú, me he comprado el chocolate. Y yo, mi hermano, le dije tres veces que no. Yo tengo que bajar el vidrio obligado. Qué perro, loco. Perro, mi hermano, es porque no eres tú. Porque la primera vez yo veo una tan, 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 y yo. Pero mi hermano, escúchame, entiende. Analiza lo siguiente. Yo estoy en el semáforo, ¿verdad? Este salió del forro, qué perro. Verdad, sí, sí. Qué perro. En el semáforo, se acaba de poner en rojo, viene la chica, la venezolana, con tres chocolates, con dos chocolates, chocolates esos de cinco pesos. Sí. Que yo sé que me va a pedir cien, con dos chocolates. Viene al cristal. Y yo, ah, no, no me interesa. Ella. Y yo, mi hermano, dice que no, que le baje el vidrio. Y yo, no, ella. Es obligado que te bajas. Yo lo bajo. Dígame, ¿cómo le vas a chocar? No le dije tres veces que no. Por el maldito cristal. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no? Por el maldito cristal. Hermano, tan igualito que el olimpia vidrio. Ya yo quiero chocar a la venezolana esa que vende los chocolates en el maldito semáforo. A ti te maltratan porque tú tienes los guantes puestos. No, pero que no, que son inoportunos. Te siento que los dañaron. ¿Qué me pasó a mí? A ti te maltratan. Te guardo el cuento que me pasó con una, no sé si venezolana o colombiana, porque no le llegué mucho al acento del bolche que le eché. Estoy comiendo, ando con Raquel y los niños. Nos sentamos a comer. Y vienen a venderme una, yo sentado comiendo, yo comí vaina, yo tengo dos sushis así, uno en la boca y el otro por mitad así en el aire. Y ella viene el pan de mí, señor, y yo no. Y yo la hago así, no, 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 no me indigencia. Pero usted no sabe lo que yo le voy a decir. Y yo, oh, y yo obligaba a mi hermano. Que yo tengo que decir, no me interesa. Ay, pero qué perro, me dice. Se indignó ella porque yo tengo que dejar de comer y mis hijos dejar de comer obligados para oírle a ella venderme una pendeja de ella. Ella viene y ya está vendiendo, doctor, ¿qué está comiendo? O sea, yo no tengo nada en contra que usted se la busque, que usted trabaje, ¿verdad? Ahora, usted está importunando porque usted está en un área de comida y no se está comiendo. Usted va a importunar para tratar de venderle algo. Si yo te pido y le dejo ya, y te dije, no, no puedo ni hablar porque tengo, te digo, tengo un sucho en la boca y tengo el otro en el mismo camino, en el aire. Entonces viene la jeva. Miren, no, pero déjeme decirle. Suelto el sucho. Amiga, le dije que no, que no me interesa nada de eso. Pero usted no sabe lo que yo le voy a decir. Me replica. Y yo, y no me interesa, mi hermana. Déjeme comer. Ruedes. El término dominicano. Se va caminando resabiendo. Ay, qué perro. En las comidas rápidas, ¿cuál es el mejor servicio y el peor servicio según ustedes? Javier. Javier Jotó. Ah, o Javier, grito rey. No, pero. Javier Jotó. Es una promoción de Javier. El mejor servicio de este país, obviamente. Javier. Sí, Javier. Tú tú eres de top of mind. Eso está en mi top of mind de una vez, Javier. Vamos a llevarle este corte a Javier para... Sí, sí, sí. A ver si hacemos un intercambio. Por lo menos, ¿verdad? Un par de veces al mes. No, en verdad, porque Javier... Oye, oye lo que tiene Javier. No, pero vamos a ver. ¿Quién es Javier? ¿Y dónde está Javier? Javier Jotó en Cristo Rey. Todo el mundo lo conoce. Él estaba... Oye, ¿qué todo el mundo? Sí, todo el mundo. Sí, él estaba con Pablito. Él estaba con Pablito en los Teigas. No, no, pero ya se hace tiempo. Ya es Javier Jotó hace pila de años. Él estaba ubicado anteriormente, que duró donde más duró. Fue en la misma esquina de la 43, con la calle del destacamento, me olvida, de Cristo Rey. Él es el que estaba ahí. ¿Ese es Juan de la Maguana? ¿Ese cómo se llama? No, no, no. Esa no me acuerdo el nombre, pero yo sé que es la misma 43. Esa esquina con la calle del... Del destacamento de la policía. Estamos al lado del comedor. Señores de Cristo Rey. Sí, de Cristo Rey. Entonces, ya él se... Por un tema del ayuntamiento... Cristo Rey del Distrito Nacional, porque hay un Cristo Rey en Santiago. No, del Distrito Nacional, Cristo Rey de verdad. ¿Cómo es que es verdad? Entonces, centro de la capital, no jodas. Entonces, por un conflicto... Santiago, ¿qué pasó? Unos autoridades querían joderlo. Dicen, no, usted no puede estar ahí. Y le querían extorsionar, porque él ya tenía mucho tiempo ahí. Querían sacarle... No, que tiene que ponerse... No puede estar afuera. Recuerda cuando despejaron lo del mercado. Para meterlo para adentro, tiene que buscar un local. Ahí entonces se movió en la misma calle, pero más para adelante. Como quien va para el centro... El colegio Los Ángeles Custodios. Los Ángeles Custodios. Entonces, él está ahí ahora en un local. Tiene muchísimos años... Vamos a ver la cara calística. ¿Por qué tú dices que es el mejor servicio? No, entre tantas cosas... Sabe que él tiene la empleomanía. Y él tiene un protocolo con los empleados que todos tienen que atender decentemente y eficientemente a cada usuario que va a comprar. Tú agarras cualquier... Tú hablas con cualquier empleado. Y los empleados te tratan como que tú eres su hermano que fuiste a su casa y él te está brindando una comida. Él se preocupa por eso. Y no acepta que ninguno de sus empleados maltrate a un cliente. Pero por encima de eso, que es lo que yo digo que lo distingue para mí y no he visto cosas iguales, es que Javier hace una conexión con cada cliente. O sea, tú vas dos veces a comprar y él te reconoce. Sí, eso. Tú lo has visto eso. Tú vas y él te reconoce. Eso me impactó a mí. Oye, y yo sé que desde Javier van miles de gente, mi hermano. Yo conozco gente que vienen de San Domingo, de lejísimos. Vamos acá donde Javier. Entonces, un pana que tú vas, tú vas dos veces a comprar y él la tercera vez te reconoce. No, él me conocía. Y Maracayo. ¿Tú me entiendes? Él me conocía mucho, sí. Entonces, reconoce a la gente. Cuando tú eres un cliente habitual, él te reconoce. Inclusive, recuerda tus gustos. Yo no sé cómo el tipo hace eso. A mí me sorprende esa manera. Ya, por ejemplo, Maracayo empezó a ir con nosotros para allá y ya él sabe que Maracayo no le echa mayonesa. Y no hay forma que le aparezca un banco. ¿Sabes qué? Eso es lo más difícil. Una gente atendiendo 20 pedidos al mismo tiempo y que tú hagas el tuyo customizado. Y que mírame el mío, no me le pongas esto, póngale aquello, tal, tal, tal. Eso es complicado. Entonces, tú ves que el pana sabe que Maracayo no come una van y el tipo está pendiente de esos detalles. Y cuando están preparando el pan, el tipo lo ve. Y entonces, cuando tú vas, tú puedes moldear tranquilo, sin problema. Si tú no quieres comer tomate, no vas a tener tomate. Y si pasa, el tipo, no, no, tú dices que él no te lo deja. A mí me ha pasado. No, hámelo sin vegetales, que son poloninos. Está bien, déjalo así, ya, Javier. No, no, no. Tú te alojas con Marius, pasa. Y no es que le quita de que... No. No, no, que te lo hace. No, otro puede ser. Claro. No, pero y fuera de ahí, de esos servicios, digamos, en las calles, digamos, un tanto informales, donde es muy difícil tú quejarte a ProConsumidor por ese tipo de negocios. Y menos a este ProConsumidor. De comida rápida. Diablo, si no hay chonate, tigre. En comida rápida, restaurantes, a mí me parece, de los hamburgueros y vainas, sí, que Wendy es el más efectivo. Y los empleados son los que menos están de mal humor. No estoy diciendo que el servicio cortés, ¿eh? Los que menos están de mal humor. Son neutros. Sí, son neutros. Porque lo de McDonald's, eso es horrible en todas las sucursales. Hermano, y después de las historias que yo tengo, miren, no pisan. No me hagas hablar. Vergel King, ¿a quién hay que pertenece? Guácala, Vergel King. Ah, Vergel King sigue siendo de los cosas, de los... Sí, 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 guácala. No, ya no de los corripios, es de los otros, de los turulis. Sí, pero el servicio horrible y lo que hacen esos tigres. No, no, no. Vergel King. Vergel King, sí. Por venganza que tú peleas con ellos, se están quillados. Oye, Mario, por favor. Llévate de mí. ¿A quién, en este país? No, aquí. Llévate de mí. Estoy diciendo con conocimiento de causa. Pero ese video de Emine. Tú ves ese video de Emine. Famoso. Cuando él escupe un ambelio. ¿Tú crees que eso es mentira? No, pero estamos hablando de aquí, señores. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Aquí. Sí, 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 aquí. Marín. Pero que yo te digo a ti, esto es un tema de Dios y gracias al dominicano, yo entiendo. Porque, por ejemplo, tú te vas a la conveniente telefónica y, claro, para decirlo con nombre, es la que mejor servicio tiene, la que mejor atención al cliente tiene. Tú llamas por un conveniente, te atienden, te ponen un técnico, te preguntan, te dan seguimiento. Si se ciñen al protocolo y se cumple el protocolo de alguna manera. Y ha pasado, porque no es que no pasa, pasa. Que tú llamas, dura ocho minutos, la llamada dice que se cae, entre comillas, pero se me muto y te cierran. Porque aún tiene diez minutos la llamada. O sea, pero son las que mejor te atienden. A diferencia de las otras, Artisi, que es un, es un Villacruz. Tú comunicarte para un tema de un servicio, de un servicio al cliente. Imagínate ya el trato que te dan después que tú tienes un conveniente. Uno de los mejores servicios que había aquí en el país era Barrapayán, la clásica. Cuando el dueño aún vivía, era un servicio muy rápido. Y los empleados tenían muy buena memoria. A mí me sorprendía el hecho de que cuando tú llegabas a ese... Y había poca rotación. Sí, claro, obviamente. Eran los mismos. Cuando tú llegabas a ese establecimiento, a ti te desanimaba un poco porque tú veías tanta gente. Tú pensabas, yo voy a durar demasiado aquí, yo tengo hambre, me voy a otro sitio. Pero no, tú pedías y los empleados eran súper rápido. Y en mi caso que yo hay ingredientes muy populares que no como. Y he sufrido, he llorado incluso. Porque cuando tú vas a un sitio de esos, generalmente tú vas con hambre. Y cuando le dicen, oye, sin mayonesa, sin queso, sin tal cosa. Hay empleados que son robots. O sea, tú no le puedes... Si le dices una cosa, es como sacarlo de su cassette, ¿no? Y no pueden. Están automatizados, no pueden. Que se quillan. Que se quillan tu moche. Hermano, el mío es sin mayonesa. Y yo te dije, pero usted esté tranquilo. O habla con tiempo. O yo me he ocupado. Oye, como que un favor. Yo hasta he llorado del pique en eso. Pero en Barrapayán antes decía, eso no pasaba. O sea, tú... Y lo impresionante es que los que te tomaban la orden, los muchachos de ahí, no anotaban. O sea, tú le decías, es un sándwich de esto y esto, con esto y esto. O me gusta, ta, 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 ta. Ellos no anotaban, decían, y eso no fallaba. Estaban sentiados. Y estaban contentos de su trabajo. Obviamente, eso ya no es así. Eso ya no es así. Barrapayán es otra más. Sí, sí. Y eso comenzó con la expansión, que empezaron a tener sucursales. Ahí, 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 la vaina empezó a goberse. Don Tato, don Tato, don Tato creció a la falta de eso que tú dices, de Barrapayán es cosa. Entonces, don Tato se posicionó. Llegó un momento en que todo el mundo quería ir para don Tato. Los sándwiches eran exquisitos, la atención era exquisita. El pan te lo ponían como tú querías. Tú veías el detalle porque se percibe. O sea, cuando te dan un servicio de primera, y cuando te dan un producto con detalle, con delicadeza de primera, eso se percibe. Y en Don Tato tenía eso, por ejemplo. Y ellos hicieron una expansión. Productos de poca hicieron la expansión. Yo creo que uno de los hermanos murió, no sé qué pasó. Eso decayó. Y tienen un servicio pésimo. Ellos necesitan abierto. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.